Con la conferencia La importancia de la investigación básica en salud concluyó la Cátedra de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la Universidad del Magdalena, impartida en esta ocasión por el Dr. Carlos Corredor Pereira. Todo este viaje tiene por objeto el decir que desde los tiempos de Hipócrates las ciencias básicas médicas han sido el motor del cambio y del progreso de la medicina y que hoy más que nunca son absolutamente fundamentales para la salud individual y la salud pública. El Dr. Ernesto Galvis Liza, vicerector de investigación, destacó el trabajo que desde la Dirección de Transferencia del Conocimiento y Propiedad Intelectual se ha realizado en favor de la divulgación de temáticas relacionadas a las ciencias exactas. Con la sesión de hoy cerramos las primeras cuatro conferencias del primer semestre de este año con un balance supremamente positivo. Se ha generado toda la expectativa dentro de los profesores, dentro de los estudiantes de que el último jueves de cada mes tenemos la presentación de un académico de altísima trayectoria compartiendo sus conocimientos y su experiencia con nosotros. El Auditorio Julio Otero Muñoz albergó este ciclo de actividades académicas que durante el primer semestre de 2017 desarrollaron ambas instituciones, donde se convocó a los más importantes expertos en el área de la investigación y la producción científica como los doctores Moisés Wasserman y Enrique Forero.